Bienvenidos amigos, muchas gracias por dar me gusta y suscribirse a mi canal. Si aún no te has suscrito a este canal, suscríbete ahora porque te informo a diario. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Resumen del pronóstico, del sábado 3 al lunes 5 de agosto de 2024. Durante el periodo de pronóstico. La zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico se desplazará frente a las costas del sureste, sur y occidente mexicano. Su circulación y bandas nubosas reforzarán las lluvias y rachas fuertes de viento con oleaje elevado en dichas regiones. Se espera que durante el fin de semana se intensifique a un posible ciclón tropical. El monzón mexicano generará chubascos con lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Además de rachas fuertes de viento con posibles tolvaneras en el noroeste del territorio nacional. Canales de baja presión sobre el interior del país, divergencia en altura y el ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe. Producirán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas, rachas de viento y posibles granizadas en el norte, noreste, occidente y centro de México. Una onda tropical, número 15, se desplazará sobre la península de Yucatán y posteriormente sobre el sureste, sur y oriente de México. Ocasionará lluvias fuertes con puntuales muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posible caída de granizo en dichas regiones. Se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del noroeste, norte y noreste de la República Mexicana, además de la península de Yucatán. Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos. Sábado, 3 de agosto. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, 50 a 75 milímetros Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, 25 a 50 milímetros Sonora, Sinaloa, Nayarit, Colima, Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos, 5 a 25 milímetros Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala. Lluvias aisladas, 0.1 a 5 milímetros Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Aguascalientes. Viento con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora, Istmo de Tehuantepec y Costa de Oaxaca. Viento con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México. Oleaje de 1 a 2 metros de altura, Costa de Oaxaca. Temperaturas máximas de 40 a 45 grados C, Baja California, Sonora y Coahuila. Temperaturas máximas de 35 a 40 grados C, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Durango, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 grados C, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Zacatecas, San Luis Potosí, Morelos, Puebla, Suroeste y Veracruz. Domingo, 4 de agosto. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, 50 a 75 milímetros Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Campeche. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, 25 a 50 milímetros Sonora, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos, 5 a 25 milímetros Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo y Tlaxcala. Lluvias aisladas, 0.1 a 5 milímetros Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, Zacatecas, Guanajuato y Querétaro. Viento con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 2 metros de altura, costas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Viento con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Costa, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México. Temperaturas máximas de 40 a 45 grados C, Baja California, Sonora y Coahuila. Temperaturas máximas de 35 a 40 grados C, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Durango, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 grados C, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Zacatecas, San Luis Potosí, Morelos, Puebla, Suroeste y Veracruz. Lunes, 5 de agosto. Lluvias muy fuertes con puntuales intensas, 75 a 150 milímetros. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, 50 a 75 milímetros, Sonora, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Tabasco. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, 25 a 50 milímetros, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nayarit, Colima, Estado de México y Campeche. Intervalos de chubascos, 5 a 25 milímetros, Hidalgo, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, Puebla, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas, 0.1 a 5 milímetros, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro. Viento con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 2 metros de altura, costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Viento con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Oaxaca. Temperaturas máximas de 40 a 45 grados C, Baja California y Sonora. Temperaturas máximas de 35 a 40 grados C, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Durango, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 grados C, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Zacatecas, San Luis Potosí, Morelos, Puebla, Suroeste y Veracruz. Las lluvias pronosticadas podrán estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo, además podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados indicados. LAS 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 L